hola amigos yo soy juanjo y yo soy fatima y este es el canal de las rutinas de juanjo am family bueno hoy estoy super super contento mira que cara tiene juanjo pero que muy contento vale porque mis ruegos llegaron a donde tenían que llegar mis súplicas me puse muchas veces de rodillas por favor sí por favor durante muchos años mirar 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 los ojos como le brillan porque le dirán a un hombre los ojos así que es lo que habrá conseguido para que le brillen los ojos así y esté tan feliz queréis ver la gran súplica de juan llegó llegó el momento a mi amigo llegó tu smart tv y por fin por fin llegó hay que decir que la televisión que tenemos se ve perfectamente vale pero no tengo los avances que tienen que hacer de visión ahora vamos a decirlo bien juan quería aparte del smart tv como tú juegas a la play pues quería jugar mejor a la play vale también vale y que claro evidentemente pues no es lo mismo no es lo mismo pero bueno vamos a cambiar ya es hora porque llevamos bastante tiempo con la tele nuestra y bueno ahora vamos a cambiarla vamos a abrirla vamos a prepararlo vamos a preparar el sitio donde lo vamos a colocar que es en el otro donde vamos a cambiar el sitio sí porque como sabéis estamos aquí organizando todas nuestras cosas mira como tenemos el mueble pero lo peor de esto es que tengo que quitar la estantería vale tiene que desaparecer mi estantería que está movible sin movilidad para no colocarla más porque a donde quiere que la coloque en el suelo no la voy a colocar no yo dije de colocarla aquí no van ahí no pega la estantería arriba y entonces porque el mueble quedaría totalmente descuadrado el mueble está totalmente en el centro de la chimenea que va a echar el mueble para la derecha del top mi idea era empujarla un poquito para allá vale que quede al filo con el filo del mueble y lo que le sobra aquí aquí encima poner la estantería vale tú lo puedes probar si quieres pero eso va a quedar se puede probar sí sí lo podemos probar pero yo no creo que quede bonito vale bueno vamos a abrirlo venga vamos a abrir la caja ya ahora mismo bueno amigos mirad cómo ha quedado no me digáis que no que no ha merecido la pena tantos años de esperar pero vamos a ver juan dime que es muy bonita pero el que el trayecto que hay de la tele al sillón es muy pequeñito para esa tele tan grande no tiene nada que ver es la calidad de imagen la calidad de imagen no mire el tamaño de la pantalla sino la calidad de imagen pero la calidad de imagen también había en tele más pequeña juanjo sí sí pero se ve todo muy pequeño ah que se ve todo muy pequeño y tú lo querías ver en grande no claro que sí a nada que no va a cambiar que cambiar mejor no cambiar peor ya mira mi estantería donde me la ha colocado juan ahí al final vale la del mueble a mí no me gusta ni la voy a dejar se lo tendré que quitar solo de momento no de momento no es que bueno mi hermana me dijo que le hacía falta una yo creo que se la voy a dar porque se la vamos a dar a marion sí porque mira es que no es que dice no la colocamos ahí al lado pero ya no 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 me gusta nada entonces mira vamos a hacer una cosa si quita mi otro televisor este lo vamos a colocar en una de las habitaciones pero mira estas caras que tenemos aquí vale si esas eran de las de Ariel que estaría en su cuarto de la habitación de Ariel la vamos a cambiar por estas de aquí que son iguales a estas sí claro porque íbamos a poner que íbamos a poner cajones cajones exactamente pero fui al cuarto baño que tengo el mismo mueble pero de cuatro no si de cuatro estos son de ocho huequecitos y el que tengo en el cuarto baño son de cuatro y cuando abrí los cajones y vi lo que me cabía en los cajones no cabe nada no son prácticos no son prácticos sin que me compro los cajones esto que sí me cabe un montón de cosas y los voy a cambiar por los celestes estos que son de Ariel como he dicho ya veré donde los coloco mejor un nartillo de su cuarto o algo bueno ya lo veréis se los vamos a vaciar y se los vamos a llevar a Marian a su casa y y amigos si miren lo que hemos comprado dos mira este y este vale a esto al fondo le vamos a poner os explico rápidamente una plancha de corcho al fondo entonces le haremos por ejemplo cuatro cortes pequeñitos para meter por detrás la cinta de la medalla entonces vamos a poner en un cuadro cuatro medallas esto es idea de Fátima ¿vale? ¡Porta de no comprar! la estantería de vitrina entonces vamos a poner aquí un fondo de plancha de corcho la cuerda de la cinta de la medalla está por detrás y se queda aquí la medallita colgando que ya la veremos más adelante a ver cómo queda a ver cómo queda ¿os parece? hombre claro que nos parece a mí me encanta ah bueno pues sí pues casi ha sido idea mía y me parece mucho porque no tengo ganas de comprar estantería entonces cuando quitemos la estantería se la llevamos a Marian y retomaremos otra vez el lugar de la estantería donde le corresponde que es en el centro de la chimene eléctrica de la chimene eléctrica ¿qué os parece? hombre ¿no me digas que no? sí lo que pasa es que ahora tengo todo el comedor empantanado tantos muebles por medio y lo tengo todo empantanado pero vamos a hacer otra cosa ¿cuál? vamos a montar esto que dijimos a ustedes el mueble de la entradita de la entrada de la entrada ahora para la entrada a ver cómo queda ¿queréis verlo? pues venga vamos a ver venga vamos bueno pues ya tenemos a Juanjo como siempre con su manual de instrucciones del mueble ¿perdona? decirte hola amigo que estoy aquí reflejando la estufita bueno pues está bien, está bien tenerla bueno aquí tenemos el mueble y nada Juanjo ¿a la requeña? al lío que yo tengo ganas de terminar ya el salón que ya son muchos días los que llevamos con ellos ¿vale? bueno ya es hora ya es hora venga anda bueno ya no cerca cerca mira aquí está el mueblecito que me has puesto ¿ves? ¡ay que apañado es el mueblecito! así un chiquitito no muy grande porque como ya sabéis no hay mucho hueco aquí en este pasillito y tampoco lo quería más alto porque me sigue gustando la vista con cuadritos arriba así mono aunque estos cuadros están a la descentral pero bueno o bien ponemos el mueble para que se centre sí o bien el aire que haces aquí ¡qué gusto! ¿verdad? ¡qué airecito más rico! ¡qué rico! bueno pues amigos así ha quedado el mueble y ahora pues esta que está aquí se va a estar llenando el mueble yo creo que hay aquí una persona que está reventada de trabajar mira a la derecha mira sí está reventada de trabajar mira pobrecito que lástima que ve que es altura de trabajo que se ha dado mi ruso ahí poniendo el mueble ¿verdad hijo? ¿qué está pasando? dile a todos los amigos que es mentira es que lo he montado yo y mira como estoy estoy reventadito y todo vamos pobrecito ¡qué vida de gato más buena! pues nada vamos a poner ahora las cajitas blancas y a ver si terminamos ya el salóncito bueno amigos pues así ha quedado el mueble mirad hemos puesto dos cajones más de este iguales y mirad que bien ha quedado no me digáis no me digáis que no ha quedado bonito a mí me ha encantado la verdad y la decoración ¿vale? de momento de momento a falta que nos pongáis vuestras opiniones las vamos a dejar porque queremos vuestras opiniones oye Juanjo que feo ha quedado oye Juanjo ha quedado horrible o Juanjo me gusta o prefiero esto aquí y eso y queremos vuestras opiniones ¿vale? que para nosotros es muy importante ¿verdad Juan Ibar? pues la verdad es que sí hombre está bien siempre tener opiniones hombre yo lo he puesto así porque verás a Juan le gusta mucho su radio ¿vale? le encanta y voy a ponerlo en la estantería que voy a poner en el mueble pero yo creo que este radio pesa para ponerlo en la estantería aunque estaba en la anterior pero la estantería que nosotros hemos quitado eran bastante robustas y fuertes y yo no pienso ponerlas igual porque ya una vez se cayeron y prácticamente se llegó la pared por delante la verdad que sí que arrasó arrasó la pared y ya pienso poner otra clase de estantería que no sé si van a aguantar pero bueno pueden aguantarlo pero bueno tampoco creo que haya quedado feo ahí aquí he puesto lo que es el florero vamos el jarroncito exactamente y aquí pues este jarroncito que compré como os enseñé ve todas estas cositas ven estos adornos y nada y las puertas como como han quedado porque iba a ponerle cajones pero no me eran prácticos no cabían nada y aquí me caben un montón de cosas mira el gatito ruso está maullando por ahí que quiere entrar en la habitación saluda hola di hola hola gente ¿a ti te ha gustado ruso cómo ha quedado? bueno ya hay más cosas para ña mira ya verás bueno pues espero que os haya gustado y no despídete ¿qué? ¿quieres decirle algo a los amigos? ¿eh? ¿quieres decir algo? no bueno pues vamos a vamos a despedirnos nosotros ¿verdad Juan? pues nada nos vemos en el próximo vídeo de la rutina de Juanjo and family adiós